Soy Alex Buda's Arts y estamos en Flow Inc. Magazine. Soy de Puerto Rico, criado en Carolina hasta los 12 años. En el 97 me mudo para acá, para Kissimmee, sobre mini Puerto Rico o Levitown de la Florida. Buda's Arts es un comediante frustrado. Yo no sabía qué tatuaje era para mí. Como 10, 11 años, pues mi tía se fue de viaje, regresa con un tatuaje. A mí me gustaban los tatuajes, pero eran de las calcomanías y toda esa pendeja. Yo no tenía el conocimiento de cómo un tatuaje se hacía. Cuando ella viene, lo enseña y me dice que se fue con aguja, que se pito que se inflauta. Yo dije que qué, tú te vas a enfermar, yo me paniqué. Te digo que yo decía no, que te va a dar sida a las agujas, que se pito que se inflauta. Y ella pues me cambia el pánico y me dice yo te voy a buscar algo para que tú entiendas cómo esto se hizo. Ella me buscó un VHS de un proceso de un tatuaje, que si lo otro. Y yo dije diatre, eso está bien gufiado, porque no es lápiz, no es bolígrafo. Es una cosa que hace un ruido cabrón. Y tú mojas y te la plasmas en la piel. So de ahí el amor por los tatuajes súper, súper crecido. Yo descubro que quiero hacer eso después de una transición de querer ser caricaturista, hacer películas en animación y una frustración brutal. Me decido comprar un kit de esos de eBay o Amazon. Sin saber bregar bien, empecé a joder. Y compré un montón de pieles trílic, brother, porque honestamente no iba a desperdiciar un cuero de un lechón. Eso se come, eso sabe, es delicioso. Mis padres y mis familias siempre supieron que yo iba a hacer algo con mis manos. Cuando yo dije que iba a ser barbero, me apoyaron. Cuando dije que iba a hacer la transición a tatuador, pues, ¿estás seguro? Sí, ah pues, vamos al 100. Yo he tenido esa suerte, te puedo decir. Que mi familia, pues, siempre ha estado un apoyo de mi arte, de mi creatividad. Chef, yo estudié artes culinarias. ¿Quién diría? Te digo que siempre ha sido con las manos o artesanos, porque yo hacía figuritas y mierdas y cadenas, enlazaba caracoles. Siempre con las manos, siempre con las manos. Yo como barbero, yo era miserable. Y algo que hice por más de 15 años, algo que me encantó. Hice competencias y toda esa pendejada, pero yo estaba miserable. La forma que yo me logro expresar y plasmarme como artista en la piel de la gente es algo que a mí me llena y me ha hecho más feliz en mi diario vivir. Tú sabes, todo yo lo veo, desde mi transición, todo yo lo veo como un tatuaje viviente. O sea, la vida se ve bien diferente, todo, todo. O sea, hasta los colores hoy en día, yo los veo y digo, diadre, esta fusión con esta otra fusión hace esto. Diadre, un tatuaje eso se debe de ver brutal. Le tomo una foto mental. Mucho de lo que hago es mucho black and grey. Black and grey, color. Pero sí mucho, mucho black and grey. Y cuando yo empecé, yo quería hacer todo color, todo color. Tú sabes, difuminaciones, transiciones de color y toda esa pendejada. Pero le he encontrado una pasión y un amor por el black and grey. Te digo que es único. Lograr hacer una imagen con tal vez tono sólido de negro con 3 de grey wash o dos sólidos, uno sólido, uno semisólido y cuatro grey wash. Es espectacular verlo, o sea, el proceso. Que te da libertad como artista, no se queja del precio, te busca porque le gusta tu arte. Lo respeta lo suficiente para que cuando dé una opinión, tú decirle, mira, la mía como profesional es esta y esta y esta. Uy, hace sentido. Ok, vamos. Que tengo una actitud negativa desde un principio de que, ah, yo estoy aquí porque me dijeron que tú eres bueno y barato. Si aquellos te dieron aquel precio por esta pieza, yo no estoy tan lejos o yo estoy en donde ellos están. Ponme precio a mi trabajo. Mira, tú eres loco. Si tú has visto mi trabajo, sabes la calidad que te estoy dando a la habilidad de mi conocimiento, acéptalo. Porque yo te garantizo a ti que lo que yo te voy a dar es lo máximo de mi habilidad. Tienen una visión y te la explican. Y a veces dicen, diatre, ahí hay un sendo revolú. Pero uno como artista logra hacer el rompecabezas de ellos. Y cuando tú te lo enseñas, la gratitud que ellos te dan, eso está brutal. Porque ellos rápido te lo dicen, diatre, mi idea, yo no sabía cómo acomodarle y tú me la lograste acomodar, gracias. Tú sabes, eso es algo bien impactante. Pero alguien fuera que aprecie lo que tú le estás dando y lo que ellos tenían como idea que tú la mejoraste o se la hiciste más clara. Eso llena y eso es lo más impactante. A mí me encanta cuando un cliente me dice, diablo, eso era lo que yo quería. Gracias. Mira, los infinitos, el primero, los infinitos. Las cruces chiquitas aquí porque es que se te van a bojar un poquito las rosas. Aunque las hago y me gusta hacerlas, pero es como que cuatro rosas en una semana. Está demasiado, ¿entiendes? Otros son los girasoles. Oye, los nombres de pareja. Tú sabes lo que es que te lleguen un día estas parejitas. Mira que yo quiero su nombre y él quiere el mío, que se pito que se flauta. Para que tres a cuatro meses después venga uno de ellos y te mande a cubrir tu propio trabajo. ¡Quítame esta mierda! ¡No lo soporto! ¡En serio! ¿Para qué te lo hiciste? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, mi hermano! Sí, es que es parte… Yo lo veo como que es parte de ellos, ¿me entiendes? Pero uno como por cortesía, como cliente… ¡Coño, ve a la casa! ¡Hasta un labor polaco! ¡Si no sabes lo que es culo bobo y sobaco! Pues… Y… Ven con un poquito de desodorante o… O si te vas a tatuar en un pie o la pierna… Loco, ponte las tenis que menos huelan. O cámbiate las tenis. Pero… Sí, me han tocado dos o tres que tienen un tufo que… Se mueven y… Que da el cantazo, mira que tú los estás tatuando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú me entiendes? Yo voy a tatuar a esta señora… Y… El tatuaje… Conste que es… Bien abajo en la cadera. Y ella viene y me dice… No, porque yo lo quiero aquí, pero no… Obviamente, la camisa de aquí… No sé cómo… Llegó acá. Y yo… El tatuaje es acá abajo. ¡Ay, perdón! No me di cuenta. Y yo… Bien. No te diste cuenta. Eso pasa. Él sabe quién es. Este estuvo todo el día… ¡Mira! ¡Tatúame! 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 Y yo… Estoy busy, pero… Llego un tiempo que… Creo que hubo una cancelación o algo. Y le digo… Te voy a tatuar, estás listo. ¡En serio! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Cuatro líneas! ¡Cuatro líneas nada más! En esta parte del brazo. Yo lo tengo en el… En el trípode… Y siento que el brazo empieza a deslizarse hacia atrás. Entonces, yo estoy… Obviamente… Yo soy de los… De los tatuadores que cuando hace línea, pues… Se jodó a mi espalda. Esta línea tiene que quedar súper brutal. Porque si no… ¡Para la mierda! Pues entonces… Siento que se empieza a deslizar el brazo y lo agarro. Y le digo… ¡Mira! ¡Tú estás bien! Cuando lo veo… ¡Estás así de lado! ¡Yo estoy bien mareado! ¡Se me va! ¡Lo agarro! Le digo… ¡Mira! Le metí dos garnatas. ¡Dame! ¡Dame algo! Allá va. Un dulce. Un refresco. Y se recuperó y empezamos a tatuarlo. Entender que fracasar es parte del aprendizaje. Un fracaso no es una pérdida. No es que eres menos. No es que no pudiste. Es que… Te falta. Y como tú llenas algo que falta… Practicando. Haciéndolo. Dedicándole. No te des por vencido. Que de la única forma que uno aprende… Es fracasando. Porque ganando… O siempre obteniendo… No logra entender… Lo que es… Construir algo desde… Nada. Hacerlo algo. Menos de idiomas. Nota. Family Recipes Tens growth. Esto es lo nuevo en el mercado. Y va a explotar como bomba. Así que aprovechenlo cuando esté en el mercado disponible para todo tatuador.